Yo, jaja, Toxic Pro, la fucking máquina de gotorra Dímelo no el ton Subiendo de nivel, subiendo de nivel Si está todo guchito está bien, mi combo también todo está bien Subiendo de nivel, subiendo de nivel Si está todo guchito está bien, mi combo también todo está bien Subiendo de nivel Como puede ver Cuando lo entendés Conmigo no van a poder Papi, aguanta que ahora sí que vamos en serio Bueno, yo, como está en un imperio No me mire como si fuera un misterio Yo entro en máscara como si fuera rey misterio Los palos, los mapos, la baby en ratrillo Los chavos el chispete de to' el martillo Tengo mala fama y tú mal parío Yo no estoy en gente, yo estoy pa' lo mío Nooo Subiendo de nivel, subiendo de nivel Si está todo guchito está bien, mi combo también todo está bien Subiendo de nivel, subiendo de nivel Si está todo guchito está bien, mi combo también todo está bien Subiendo de nivel ¿Cómo puede ver? ¿Cómo puede ver? ¿Cuándo entender? ¿Cómo puede ver? Conmigo no van a poder Yo lo subo el nivel y lo bajo Me tripeo con todos estos buenajos A los haters los mando al carajo Cada vez que yo salgo yo quiero encapear lo que el tóxico trajo No se le quita el maldito bajo Siempre andan con un fucking grajo Para igual yo te hice en el trabajo Te agarran pa'l de cuero y te maman el huevo Ya no corren a na', se ponen a rejuliar Después no me vengan a llamar Para tratar las cosas arregladas El en el rebelde, yo soy el hombre Mi combo te sale a casa y ya saben dónde tú te escondes Tu Ale y Capotillo te dan vos cuchillos Allí en los tres brazos te dan tu plomazo Te meto en Herrera y te dan tu carrera Barrio Calentón, que no son nevera Subiendo de nivel, subiendo de nivel Si estás to' Gucci, to' está bien Mi combo también to' está bien Subiendo de nivel, subiendo de nivel Si estás to' Gucci, to' está bien Mi combo también to' está bien Subiendo de nivel Como puedes ver Ya cuando entender Tóxico en vivo no poder Nosotros nos arrancamos porque no dormimos Ajá Que nadie aspire mientras yo respire Mira Tituá Tituá Dímelo Norton ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tituá Dímelo, vele a luz Esto es patina El culo Denny Blanco Tituá 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 Tituá